¿Qué tal a todos? Soy Manuel, estoy nuevamente con todos ustedes y bueno, para esta ocasión me acompaña a mi amigo Saúl. ¿Cómo estás Saúl? Muy bien, gracias Manuel por la invitación y espero que esta canción sea de su agrado. Bueno, pues esperándose de su agrado, pues apoyenos con un like y compártanlo con todos sus amigos. Sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!